Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a comenzar como se pudieron haber dado cuenta pues con los DIYs y decoraciones para esta temporada de verano. Así es que si quieres ver cómo vamos a realizar este primer DIY, quédate y vamos a comenzar. Bueno amigos, pues para esta primera idea que les traigo es un centro de mesa con puras cositas de prichos. Así es que lo que vamos a estar utilizando va a ser esta piña que ya le estuve retirando aquí el popote. Es esta piña que sacó prichos en esta colección de verano. Bueno, voy a estar utilizando esta vela de vainilla que metí al revés por cierto. Vamos a estar utilizando una velita de vainilla o velita de la que tú gustes y vamos a estar ocupando una charolita. Esta charolita ya la compré en prichos, se las enseñé en el video de compras pasado. Así es que esta es la cuadrada, recuerden que hay una que es rectangular, yo tengo esta cuadrada. Y bueno, lo que voy a empezar a hacer es que voy a comenzar por pintar lo que voy a usar y va a ser mi charolita. La idea que tengo de decoración para este año de verano es blanco, dorado y verde con algunos toques de amarillo probablemente. Entonces, esta tablita va a estar toda blanca y yo creo que esta parte de aquí la voy a estar pintando en dorado, estas agarraderitas. Bueno, también la piña va a sufrir esa transformación. Esta parte la voy a estar pintando en blanco y está en dorado. Vamos a ver cómo nos queda. Amigos, y aquí antes de que pinte esta pieza de dorado, lo que voy a hacer es que este hoyito lo voy a tapar con silicón caliente para que pues a la hora que la pinte ya se vea uniforme y no quede ahí el hoyito. Así de esta forma. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestras piezas pintadas. Quiero que vean cómo quedó la piña, quedó súper bien. Y si me van a preguntar qué pintura estuve utilizando, fue pintura blanca de Comex. Esta fue en mate, no brillante. En blanca hay mate y brillante. Yo elegí mate, me gustó mucho. Que por cierto, yo también terminé muy pintada como pueden ver acá. Pero bueno, quedó muy bien. Le di como dos capitas nada más y quedó súper bien. La corona quedó dorada, me gustó mucho. Este dorado también es dorado de Comex, metálico. Es este el que yo estuve utilizando. Así es que queda de esta forma, me gustó mucho. Y bueno, aquí quedó, así quedó más bien la tablita. Le estuve poniendo Yurex para proteger lo que ya había pintado en blanco. Así es que se lo voy a retirar y vamos a ver cómo quedó. Esta tablita quedó así. Me gustó mucho el resultado. Me gustó mucho el resultado, ustedes la pueden pintar toda de dorado o al revés. Esto dorado, digo esto blanco y lo demás dorado. A mí me gustó así y bueno, ya nos quedó así. Ahora lo que queda es armarlo. Pero para esto nos falta la velita. Esta velita nada más le voy a estar dando un toque de, pues un poco natural. Con este cordón de enequen. No es yute amigos, esto se llama enequen. Es una fibra natural que me gusta mucho, mucho como se ve. Así es que bueno, voy a estar utilizando este. Lo compré en Parisina y el rollo tuvo un costo de 40 pesos. No dice cuántos metros trae, pero trae bastante cantidad. De este hay un poco más delgadito. Yo estuve eligiendo este que es, pues un poquito más grueso. Y lo que voy a hacer es que voy a pegarlo en todo alrededor. Únicamente por la parte de en medio. Y bueno, ahora sí llegó la hora de armar nuestro arreglo. Ya aquí tengo mi piña. Ya le puse su coronita. Vean cómo se ve. Me gusta mucho el resultado. Y voy a estar poniendo aquí enfrente esta velita. No pongo más elementos. Bueno, esto ya es a gusto de cada quien. Porque siento que ya es suficiente para una tabla tan pequeña. Pero igual si ustedes quisieran, pudieran ponerle, no sé, aquí otro jarroncito. Y pues no sé, ponerle alguna plantita o florecitas o algo. Pero en esta ocasión yo creo que lo voy a dejar así. Es lo más conveniente. Y voy a estar utilizando estas piedritas de prichos. Que son como tipo piedras de río. Que las encontramos ahí en prichitos. Y lo que voy a hacer con estas piedritas es que voy a rellenar estos espacios. Y bueno amigos, así es como queda esta primer idea de centro de mesa. Así es que bueno, ahorita van a estar viendo los resultados finales. Pero qué les parece si vamos con la segunda idea. Bueno amigos, para la siguiente idea de centro de mesa. Lo que voy a estar ocupando es este cordón de yute. El más grueso que encuentran en tiendas Parisina. La verdad es que ya no recuerdo el costo. Pero el paquetito me parece que no pasa de 50 pesos. Así es que bueno, este lo voy a estar utilizando. Así es que vamos a comenzar a hacer nuestra base. Bueno, y una vez que ya puse aquí mi silicón. Lo que voy a hacer es que voy a comenzar a enrollar. Si ustedes se sienten más cómodas. Pueden también hacer una base de... Utilizar una base de cartón. Un círculo y entonces ahí lo van pegando. Yo no lo creo necesario. Yo creo que así solito el yute. Por el tipo de grosor que tiene. Se adapta súper bien. Y lo que voy a hacer es que en ciertos puntos nada más. Voy a poner gotitas de silicón. Para no poner tanto silicón. Ya que no es tan necesario en esta manualidad. Una vez que terminamos de enrollar nuestra cuerda. Nuestro tapete va a quedar de esta forma. Este puede ser del tamaño que tú quieras. Tan grande o tan pequeño como tú lo decidas. Como lo ocupes. Así es que bueno. Este lo vamos a dejar por aquí. A un ladito. Y ahora por acá. Tengo este... Bueno dice aquí que es una botella. Que compré en Pritchos hace dos semanas más o menos. Esta se me pasó enseñárselas en algún video de compras. Pero bueno. Tengo esta botella que va a ser pintada. La voy a pintar de blanco con dorado. Ya que son los colores que voy a estar utilizando. Ya saben con mis pinturas de cómics. Y bueno. Este... Voy a estar pintando este. Y también voy a aprovechar para pintar una de tantas piñas que compré cuando estuvieron en liquidación. Estas fueron de la colección de Pritchos. Que sacó que se llamó... Pine... Pineapple. Algo así. Este... Ya no recuerdo bien. O Pink Colada. Creo que fue la de Pink Colada. Que sacó piñitas. Entonces yo las estuve comprando en súper descuento. Me costaron tres pesos cada una. Así es que tengo un montón de estas. Y también voy a estar dándole un cambio. Así es que bueno. Vamos a pintar. Y así es como quedan nuestras figuritas pintadas. Me gustó mucho el resultado. Les digo que esta pintura en blanco mate me gusta bastante. Queda súper bonito el acabado. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a utilizar este cordón de... ¿Cómo les había dicho que se llamaba? Este cordón de Eneken. Y les voy a estar dando ese toque natural que quiero esta vez en mi casa. Este se lo voy a estar enredando alrededor de toda la boquilla. Con silicón caliente. Y listo. Miren qué bonito se ve. Me encanta el resultado que da. A ver si ahí miren. Ahí se alcanza a ver perfecto. Bueno. Ya que tengo mi florerito así. Ahora me voy a ir con mi piña. A esto también le voy a estar poniendo de este mecatito. Pero lo que voy a comenzar a hacer con ella. Es que me voy a hacer primero. Me voy a guiar con esto que tengo acá. Si tú no tienes esta piña. Puedes buscar. O si puedo te dejo aquí en la cajita de información. Un molde de piña. Y la calcas en un cartoncito. Y ya igual le puedes poner esta cosita que tiene atrás. Para que se recargue. Y queda igual de bonita. De hecho yo tenía un molde que ocupé el año pasado. No es cierto. Hace tres años. Para unas decoraciones que hice para mi cumpleaños. Entonces si puedo te dejo el link. Y lo que voy a hacer es que voy a ocupar este yute. Lo voy a ocupar pero de manera sesgada. Así como van a ver en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos va a quedar así. A mí así me quedó. Me gustó mucho el resultado. Y bueno. Ya casi está terminado nuestro centro de mesa. Aquí le hace falta algo verde. El toque verde. Que les digo que quiero tener en mi decoración este año. En mi decoración de verano. Y aquí tengo estas flores que son de prichos. Tengo pues. Estas flores blancas. Estas son dos. Estas son unas flores blancas. Y estas son puras hojitas verdes. Así es que son las que voy a estar utilizando. La podemos dejar únicamente así con hojitas verdes. Pero yo quiero ponerle también este toque fresco de las flores. Así es que bueno. Así quedó. Y ahora sí les voy a enseñar el resultado final de estas dos ideas. Que yo espero que les hayan gustado mucho. Ya recuerden que yo solamente les doy las ideas. Ustedes deciden si ponerle más o quitarle. Aquí pueden poner incluso alguna velita que sea de pilas. Para que se vea más bonito. O también yo había pensado en ponerle luz. Y por acá tengo estas lucecitas que son de baterías de prichos. Las tengo del año pasado. Prenden en una lucecita blanca. Como pueden ver aquí. Y esta pues simplemente la podemos intercalar aquí en nuestro arreglo. Y la cajita de baterías pues la podemos esconder. Por detrás de nuestra piña. Ver algo así. Ahorita con la luz que tengo. Es luz natural. No se alcanza a apreciar tanto. Pero bueno ahorita esto lo vamos a ver en los resultados finales. Y bueno yo espero de todo corazón que este video te haya gustado muchísimo. Ya sabes que si fue así me puedes regalar un like. Si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves. Te invito a que te quedes y te suscribas si formes parte de esta hermosa comunidad. Quería comentarles amigos y amigas. Que lamentablemente tengo un problema con YouTube. Así es que si no están viendo comerciales en mis videos. Es porque pues lamentablemente YouTube me los quitó. Porque han pasado cuatro meses y no he recibido mi pin. Así es que esto pasa si no recibes el pin en cuatro meses. Te retiran en este caso aunque estés monetizando. Te retiran los anuncios. He dejado de monetizar amigos. Así es que pues por esa razón es que van a dejar de ver comerciales. Tal vez en un tiempo eso espero. Ya estoy tratando de solucionar este problema. Espero poder hacerlo en este mes. Y bueno pues si no puedo solucionarlo en este mes. Pues ya ya veré qué decisiones tomar. Pero bueno por lo pronto voy a estar subiéndoles videíto como normalmente. Nada más que pues les aviso que si se les hace raro no ver comerciales. Pues es por eso porque YouTube me los quitó. Entonces bueno espero solucionarlo. Y pues que ustedes sigan aquí conmigo. Así es que bueno los dejo con los resultados finales. Y ya sabes que si haces algo de esto me encantaría. Que no los pudieras compartir en el grupo de Estilo Libre con Banner Rey. Y pues nos enseñes tu creación. Y también nos des ideas para decorar nuestro hogar en este verano 2021. Bueno pues vámonos con los resultados finales. Yo los quiero mucho. Los dejo no sin enviarles muchísimas bendiciones. Y recuerden que nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.